A ver, te decía, este video no tiene la intención de ofender a Ney, puede que te dejes ciego con los FPS de este video. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video, papos. Imagínate perder a la primera. Cabal. Ya me pasó. Mucha gente había del otro lado. ¿Ya llegaste? No. ¡Aaah! ¡Ii! ¡Jeje! ¿Qué onda? ¡Ah! ¿Sabes qué onda? ¡Oh! ¡Lo he visto, eso! Dale. Llegué. ¡Ay, nada! ¡What?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Me dieron! ¡No! ¿Qué pasó? Me tiró justo en el hoyo. ¡Qué mala! ¡Aaah! No, me están agarrando. ¡Aaah! 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 ¡No hay púfes! ¡No hay púfes! ¡No hay púfes! Migras a un bin like. ¡Cabal! En tu carrapo. ¡Hala, vea! ¡Puerte un poco de esa cosa, Nico! ¡Ja, ja! ¡Noooo! ¡Uy, Diego! ¡No, el viento! ¡El viento! ¡Está difícil! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, vea! ¡No, no, no! ¡Qué pasó! ¡No, Diego! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Qué arrepentable! Ya he visto videos en este... ¡Ja, ja, ja! Esos ventiladores, ¿cómo caen mal? ¡Córrate! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se los llevas todos? ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Dónde estabas, Nico? ¡Ah, atrás! ¡Me va a arriesgar yo también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estás diciendo simio, Nico! ¡Me estás diciendo mono! ¡Macaco! ¡Ole, macaco! ¡Ole, macaco! ¡Vamos, Diego! ¡No, me caí! Ya llegué. Yo no. Otra carrera. Dale, tindín. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No, rayes! ¡Vengo! ¡No! ¡No, me caí! ¡No, me caí! ¡No, me caí! ¡No, rayes! ¡Noo! ¡No, rayas! ¡No,ättra! ¡Me delan cento! Me del tą, Len… ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Fyyyy! ¡Vamos! ¡Hijo de mi caos! ¡Ah, la viste! ¡Ah, la viste! ¡Ah, la viste, Diego! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah, Diego! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, Diego! ¡Ah! 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 ¡Caí hasta el último! ¡Caí hasta el último, no hombre! ¡Ah, la viste también! ¿Estás aquí, Nico? ¡Sí! ¡No, Nico! ¡No, Nico! ¡No! ¡Ya perdí! ¡Ah! ¡SunI! ¡Arjá! ¡Perorde! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahah! Jajajajajajajajajajajajajajaaja! ¡ schief! ¡Marjajajaja! Suscríbete Suscríbete Ahí estás Diego Sí, aquí estás Y yo Vení para acá Entra, entra ¿Entra aquí? Ahorita me moría ¿Y para aquí? Bueno Es el Leatherface No seas idiota ¿Por qué es que no te cabe otro adjetivo? Me pongo Es Mike Myers, no Leatherface Es Michael, no Leatherface Uy, Kiwi, ya te vi Vi pasar a Susa ¿En serio? Sí, te estás agachando ¿Estás en dónde? En un generador ¿Pero en dónde está? En una casita ¿Ah, en esta casa? Hay una casita Estoy, pero estoy agachando Ahí estoy yo ¡Hola! Bueno, hay que correr ¡Corre! Uy Obre, Ser Susan juega mejor que yo Y esta es mi primera partida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wishab me está siguiendo a mí ahora! ¡Dios Dios! ¡Wishab aquí! ¡Aquí viene! ¡Corre! ¡Aquí viene! ¡Frag! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Dale, Telen Esto, tengo un 17. ¡ArrumB actor ¡In menudo! ¡Aha! ¡Que sonido! ¡Grita! venga ah un jaqueque me di un jaqueque Ah, me la espanta. ¿Por qué será? Por la huevitis. No pongas música de videojuegos espantas a las viejas. Rayas, no dirá que... ¿Qué haces tú, Dere? En serio, ya estás herido. ¡Madre mía! Es que me trajo una habilidad que hace. ¿Pero qué, bolivia? Fíjate, tengo la... ¡Fíjate, fíjate! Tengo la... Tengo la... No podemos jugar en el 60. Ay, Dios con internet. No, en serio, hay dos pisos. Hola. Ahí es el mapa de... ¡Joder! ¡Susan, vamos! ¿Dónde estás, mi compa, Nico? ¿Pwp? ¿A qué voto? Joder. ¡Qué malo! Pero no sé dónde estás. Oh, este. No me agarres, no. Es que tenemos lag. Ahorita ya no veo nada en la pantalla. Está en negro. Pero lo siento, pero esto es lo de nada personal. No vi nada, o sea, solo me cargaste y pum, gancho. Qué traición, Nico. Tengo lag. Nico, te estás aprovechando a nosotros. Esto es abuso infantil. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. ¿Por qué tan típico, Nico? Está campeando. Sí, sí está. ¿Sí? Estás campeando, Nico. ¿Te estás siguiendo a mí, muchachos? ¿Qué les pasa? ¿En serio? ¿En serio? ¿El Derek no dice nada? ¿No está jugando bien? ¿El Derek no dice nada? ¡Let's play! Así va. ¡Let's play! Bueno, Diego, te voy a dejar vivir solo por esta vez. Aquí. Ah, joder. No, adiós. Tranquilita, te vas a ir, Nico. Ya sé que estás ahí. Nico, Nico. Yo también soy esquizofrénico, no te preocupes. Todos sufrimos. ¡Hombre, Nico! ¡Hombre, Nico, campeón! Pero qué bonito, ¿no creas, Diego? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¡Ah, la madre! Tenga, papá, te dijo Diego. Ah, hola. F. XB. Hola. No, mi amiga. Adiós. Esperate, esperate, Nico. No, Susan, no lo traigas para acá. No, esperate, Nico. No, pa, Susan, déjalo, déjalo, déjalo. Es una lástima que... ¡Corre, güey, corre! ¡Corre, güey, corre! ¡Corre, güey! A ver, ¿a quién voy ahora? ¡Correme, Willy! ¡Correme! ¡Hombre! ¡Qué bonito, no! ¡Qué bonito es esto, no! Nico, ¿dónde estás? Que tiene que irme por eso. ¿Qué tiene que irme por eso? ¿Para eso? ¡El Diego, el Diego me la está haciendo! ¿En qué habitación estás, Nico? Digo, vale. Ángel. Estoy en el segundo piso viendo a Nico. ¡Hola, Nico! ¡Hola, Diego! ¡Hola, Nico! Va, yo estoy en el que se va a reparar en 3, 2, 1. Ah, no, ya no. Nice, ya sé dónde está el Angel. ¡Yo fui ayer! Perdón, es que esto no es... No, no, ¿viste? Y se hace invisible. Se hace invisible. ¡No, tengo... ¡No, tengo piedad! ¡No, tengo piedad! ¡Tengo que ser el piano! ¡Tengo claro, Papu! ¡Tengo claro! ¡No! Todavía te pueden ir a rescatar tus amigos. Tengo claro, pero yo no tengo amigos. ¡No! No, 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 no puedo. Me pica la oreja. ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, sucia, tener la oportunidad de usar la puerta. Te voy a enseñar la puerta. ¿Qué puerta? ¡Oh! La puertecilla. Pero esto es cuestión de vida o de muerte. Eso es porque... ¡No, hombre! ¡Espérate! En ese canal puedes... ¡No, la ves! En la boquita, papá. Yo creí que estaba abajo, no estaba arriba. ¿Cuáles son los comandos para poner la canción? Bueno, adiós. ¡Qué, qué, qué, qué! Ah, ya, ya. No hay otro de todos. No sé qué edad es. Tienes escribir exclamación play. Ah, exclamación play. El nombre de la música. Empecé a jugar el juego de calamar. ¡Qué, qué, qué! ¡Suscríbete al canal!